Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificulta para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACB. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. IGHTEN A RECOMMENCIÓN Mini dos y todos. Gracias.